Hoy se está celebrando en México el Día de la Libertad de Expresión. Es una fecha que se ha venido construyendo a partir de iniciativas de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones civiles, para reconocer y destacar a quienes ejercemos la libertad, o ejercemos la actividad, mejor dicho, de la comunicación y la prensa. Está identificado también esto con el nacimiento de un medio de comunicación, por lo menos es la postura que hoy está promoviendo el gobierno federal, del hijo de la Guisote, que era un periódico opositor al régimen de Porfirio Díaz. Esa es la visión del gobierno de la República actual. En otros años ha terminado el Día de la Libertad de la Expresión. En otros años eran, por ejemplo, las reuniones en los estados, en los municipios, la comida que organizaba el señor gobernador o el señor presidente de la República, en la que daba un discurso y nos recordaba cuán respetuoso ha sido la libertad de expresión. Y por ahí hablaba alguien a nombre de los reporteros o a nombre de los dueños de los medios de comunicación, y eran casi, casi, señor gobernador o señor presidente, muchas gracias por haber nacido, no sabríamos qué hacer en la vida si no fuera por su luz y ese tipo de cosas. Esa es la verdad, para decirlo claro y directo. Cuando en la realidad la relación era completamente distinta de un sometimiento absoluto de decir, si dices algo en tu noticiario o en tu periódico o en tu programa de televisión, entonces se te acaba el contrato publicitario. Esa es la verdad. Y esa ha sido la relación con el gobierno. La libertad de pensar y decir, acoplada, acompañada del ejercicio y de la técnica del periodismo, que se complementa a partir de la investigación, de la redacción, para poderlo comunicar, hoy en día complementado y reforzado con las redes sociales, que le dan apertura a que el ciclo de comunicación esté cerrado, porque ustedes allá tienen la oportunidad en un chat, en el momento de escribir su opinión, marcando una diferencia total de lo que eran los medios de comunicación hace 5 años, 10 años, en donde, pues nada, se prendía el radio o la televisión y no había manera, ¿no? Por ahí una llamada telefónica para ver si leían el comentario de uno. ¿No era así? Hoy es completamente diferente, completamente diferente. Tanto que hoy el ejercicio de la comunicación no está solamente en el terreno de los comunicadores, hoy el ejercicio de la comunicación está a la mano y en el terreno de cada uno de ustedes, cada uno que tiene una cuenta, un perfil en Facebook o en Twitter o en YouTube, o en lo que ustedes me digan, para comunicar algo. Esto ha venido a cambiar el paradigma completo de la comunicación. Pero, al referirme estrictamente de quienes estamos en la labor profesional, o mejor dicho, quienes tenemos como profesión, como actividad, el periodismo, honestamente no tenemos mucho, yo al menos no soy de los que tienen mucho que celebrar, si cuantificamos que en México del año 2000 al año pasado, 136 compañeros periodistas fueron asesinados, y de los cuales no se ha prácticamente ni el 5% sea siquiera resuelto quién es el responsable, o quiénes fueron los responsables, ni siquiera el 5%, lo cual refleja el nivel de impunidad que hay. Y lo cual también habla del nivel de vulnerabilidad a las que estamos sometidos, quienes estamos haciendo este trabajo, y en aras de la defensa de la libertad, del pensar y del decir, y de investigar información y poderla compartir y comentar con ustedes, pues estamos en la mira de quien se le antoje. Respecto a la relación actual de los medios con el gobierno, yo diría, eso está por verse. El presidente López Obrador, comenzando por el presidente, y siguiendo con los gobernadores, porque esta es otra historia, los gobernadores, el presidente va comenzando y ha prometido, por un lado, promete respeto a la libertad de expresión, está convencido de reducir de 10 mil millones de pesos anuales para gastos de publicidad a 4 mil, falta ver cómo va a ser para ponerle orden a la distribución de ese dinero, falta ver si su apuesta seguirá siendo por los grandes medios, si Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, y ahora algunos otros medios, La Jornada, medios editorialmente identificados con la Cuarta Transformación, van a ser los beneficiados, o este grupo de comentaristas, de nuevos comunicadores en YouTube, los llamados YouTubers de izquierda, serán ahora los beneficiados. Esto es lo que está por verse. El presidente y su equipo de comunicación irán definiendo. Una cosa es el dinero, la inversión publicitaria, los que vayan por inversión publicitaria, y otra cosa es la relación diaria. Pero, vamos, quiero con ustedes compartir esta reflexión sobre... Agradezco mucho los comentarios sobre la libertad de expresión. Personalmente no soy de los que me sienta hoy como para irse a festejar, o para hacer una comida y festejar con estas cosas que tenemos pendientes todavía en el país. Francamente, francamente no. Todavía no. Prefiero celebrar sí que tengamos la oportunidad ustedes y un servidor, y todo este equipo de trabajo, de tener esta posibilidad y estas herramientas a nuestra disposición para estar en comunicación, para hacer juntos comunicación. El lema de Claro y Directo es comunicación abierta, porque creemos, de verdad, sinceramente creemos que hoy la comunicación tiene esa característica. Abierta, abierta a todo. A todas las expresiones, a todos los puntos de vista, a todas las corrientes de pensamiento, todas las corrientes religiosas, todas las corrientes, en fin, todo lo que el ser humano pueda expresar, hoy está prácticamente disponible y a las manos de todos.